¿Cómo se lo cobramos con sabiduría? 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 Lo que pasa es que el término de asilo ha sido siempre manejado de forma triste, lamentosa, así como que a dónde va uno a aventar a los viejitos de su casa y literalmente dejarlos abandonados o al menos es así como se sienten muchos de ellos. Ahora le hemos cambiado de nombres, pero ¿cuál es la diferencia entre un asilo, una casa de retiro o una estancia? ¿O es una forma diferente de llamarle a la misma? Es una forma diferente de llamarle, mas la esencia tiene que ser la misma, que es darle ese cuidado profesional con amor y respeto al adulto mayor. No es solamente un lugar para guardar a una persona, un lugar para abandonar a una persona. De hecho nosotros como política tenemos la idea de que como persona, como familiar de la persona que tú vas a ingresar, vayas y visites a tu familiar. Mínimo que lo saques por una nieve, ¿no? Ahora que hace calor, que lo saques a dar la vuelta, que haces con ellos, que convivas. Aparte con los programas que tenemos nosotros de muchachos de servicio social que van con nosotros a hacer diferentes dinámicas, que van a convivir con los abuelitos. Tenemos terapias ocupacionales, tenemos tardes de cine, tardes de bohemias. Buscamos la forma de que estén en una casa grandota con una familia grandota. Es la idea, que se sientan muy bien atendidos y como nuestro lema dice, ¿no? Una vida en plenitud. Que se sientan sus años que les quedan con esa vida en plenitud y que nos compartan lo que usted comentaba, ¿no? De la sabiduría que tanto tienen un tesoro que son los abuelitos. Berenice, yo me imagino que en una ciudad, bueno, de hecho en todo el país tenemos una gran deficiencia de este tipo de estancias. Es muy difícil pensar en, cuando buscan opciones, donde poner a los padres o a los abuelitos, no para abandonarlos, sino para tener a alguien que los esté cuidando constantemente, aunque uno los esté visitando como si estuvieran en casa. Porque es mejor para todos, es mejor para ellos, es mejor para el resto de la familia. Creo yo, o tenía la impresión de que es muy difícil encontrar este tipo de lugares y los que estuvieran disponibles en nuestro país tendrían una larga lista de espera. ¿Cómo están ustedes? Pues en realidad nosotros ahorita tenemos a 22 o 26 de estadía completa. En realidad nosotros nos enfocamos a lo que tenemos la capacidad, pero sí, seguido y como dos, tres veces al día recibimos llamadas de personas que quieren meter a sus familiares o que desean tener a sus abuelitos ahí. Lo que nosotros hacemos es canalizar con diferentes tipos de asociaciones que tengan espacio para ellos. ¿Por qué no albergar a más personas? ¿Por qué no tenemos la capacidad para tener a más? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando para construir la nueva estancia. Para esto estamos organizando eventos de procuración de fondos, como es el que tenemos en Puerta y el que queremos presentar, que es Bikers y Car Show 2016, que es en el Estadio Gasmar. ¿Qué tratamos de hacer? Bueno, primero que nada, pues en realidad nuestro primer objetivo es recabar fondos para la construcción de la nueva estancia. Y en segundo, es dar a conocer a la sociedad lo que hace Estancia de los Años de Oro, que es cuidar a nuestros abuelitos, que es lo que viene en nuestro nuevo proyecto, y que estén conscientes de que no nada más en este tipo de eventos necesitamos su apoyo, sino que la estancia está abierta para todo el tipo de público los 365 días del año, el día que ustedes quieran ir a visitar las instalaciones. A lo mejor vas a decir, ¿sabes qué? Pues yo no tengo dinero, pero tengo dos o tres horas libres. Pues ir a convivir con nuestros abuelitos, que yo creo que es lo más gratificante para ellos, que se sienten con ellos a jugar dominó, a platicar, a conversar. De verdad, igual no todo es dinero, es talento, es tiempo, y estamos abiertos a cualquier ayuda que puedan llegar. Entonces la comunidad está obviamente siendo llamada para que vaya en su tiempo libre los que estén interesados y pues obviamente puedan convivir con algunos de los abuelitos, o varios, ¿verdad? Es que hay muchas personas que no tienen abuelitos y siempre quisieron tener uno, o se fascinan con las personas de la tercera edad y pues si ustedes les abren las puertas para que puedan convivir en un ambiente controlado, pues está fabuloso. Así es, y fíjate que nos pasa algo muy curioso, que van muchachos a liberar horas de servicio social, van durante un mes para liberar sus horas de servicio social, acaban sus horas de servicio social y se quedan un mes, dos meses, tres meses, porque se enamoran del proyecto, se enamoran de los abuelitos, se enamoran de la calidad que ellos les pueden brindar como jóvenes, ¿no? Lo que pueden aprender es un ganar-ganar ahí entre sabiduría, experiencia y muchas cosas muy bonitas. Y es que es una gran ventaja, fíjate, porque como hablábamos hace rato, finalmente la experiencia, la sabiduría, el conocimiento que tienes a esta edad, a la edad de las personas que están viviendo con ustedes, es importante que la gente joven pueda ir a tomarlo sin el compromiso de tener en su casa al abuelito de tiempo completo, ni de tener en su vida, porque a veces resulta pesado, la obligación de cuidarlo. Es una gran diferencia. Yo voy en el momento en que tengo la disponibilidad, que me siento de humor y que tengo ganas. Por eso la convivencia se hace muy cálida, ¿no? En ningún momento nadie está obligado. Así es. Y por eso el evento de Bikers y Car Show lo hicimos muy familiar para que gente se vaya y se divierta todo el día domingo, este domingo 31 de julio. Es un evento, como digo, familiar totalmente. Y la gente que dice, bueno, no tengo ni tiempo, no tengo dinero, trabajo todo el tiempo, pero el domingo descanso y puedo llevar a mi familia a que se divierta. Y aparte estamos apoyando con los 40 pesos que cuesta la entrada general a que apoyen al proyecto que tiene estancia a los años de oro. ¿Qué vamos a encontrar en este espectáculo? Con esos 40 pesos tienen derecho a todo un show completo. Están varios gimnasios patrocinándolos. Va a haber una exhibición ahí de las disciplinas que ellos manejan. Va a haber un norteño, es Grupo Bereta. Va a haber un payasito, pintacaritas, brincolines, ares para niños, venta de comida, venta de cerveza. Es todo un evento 100% familiar donde nos enfocamos en todas partes. Ya que los niños están de vacaciones, pues nos queremos enfocar en los peques. Que se diviertan con los brincolines, con los payasitos, los pintacaritas. Yo creo que toda la familia se puede divertir y aparte ayudar. Pero también puede, si por ejemplo yo tengo un carro antiguo, un Oli, ¿puedo llevarlo a la exposición? Claro que sí, el estilo es completamente libre. Van desde lowriders, se nos acaban de unir traileros, Hondas, carros americanos, de todo tipo. El estilo es completamente libre. Todas las personas que quieran ayudar y contribuir, adelante. Todos son bienvenidos. En el estacionamiento del Estadio Gasmar. Fabuloso. Bueno, pues repetimos, es este 31 de julio, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, pues el clima como que se presta mucho para hacer un evento de esta naturaleza, ¿no? Totalmente. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Nada más para recordarles que nos pueden contactar al teléfono de 629-0137, que es el teléfono de la estancia, o al teléfono personal, que es el 664-440-1678. Y pues agradecer su asistencia el día 31 de julio. Tengo una pregunta del público. ¿Dónde está ubicada la estancia? La estancia está ubicada en la calle 32 Fresno Sur, 7602 es el número de la casa. Exactamente donde está el SWAT, siglo XXI, hay una michoacana enfrente, hacia arriba. Esa es la calle 32 Fresno Sur, como si fueran para el Instituto Libertad. A cuatro cuadras y media del boulevard, de la puerta principal del siglo XXI, hacia arriba, ahí estamos ubicados. Es una casa verde con rejas blancas. Pregunta que si tienen algunos de los abuelitos que juegan ajedrez. Sí, ajedrez y dominó. Ajedrez y dominó. Sí, es que mencionaste dominó, yo creo, hace rato, por eso alguien pregunta ajedrez. Bueno, pues ahí lo tiene. Sí, de hecho, en la estancia contamos con todos los juegos para que... Estamos listos para recibir a las personas que quieran apoyar y asistir a la estancia. Fabuloso. Bueno, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias a Berenice Díaz. López. No es cierto, dije López. Sí, es que probablemente fue la confusión porque yo dije buenas tardes y me corrigió, dijo buenos días. Yo creo que ahí fue la transición de apellidos. Seguro que... Porque yo lo noté, dice Berenice López. Y entonces cuando me dijiste días, me estabas diciendo días de la corrección. Esto es curioso, la verdad. Es curioso, yo pensé que me estaba corrigiendo el apellido. Era buenos días. Para recordarles también que las redes sociales nos pueden seguir porque ahí publicamos día tras día lo que hacen los abuelitos. Desde qué es lo que están comiendo, desde que se están divirtiendo con un simple globo de todas las actividades que estamos haciendo. Eso lo hacemos para dar transparencia a lo que pasa dentro de la casa, con los eventos y con todo. Y aparte para que los mismos familiares se enteren de lo que está haciendo su familiar. ¿Entonces tienen cámaras web ahí, por ejemplo? Tenemos cámaras de seguridad, que esos son internos de seguridad, pero tenemos fotógrafos y personas que constantemente están tomando fotos, vaya la redundancia, en comidas, actividades que están realizando los abuelitos. Y pues a veces hay fotos muy chuscas, muy divertidas, que los mismos abuelitos, yo siempre digo que son como niños, de nuevo, y pues hay que aprovechar esa energía que vuelven a tener algunos, ¿no? Ya lo creo que sí, ese espíritu, esas ganas de vivir. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. En tu caso, Rogelio Castillo, gracias por esta visita. Los esperamos en una próxima ocasión. Vamos a continuar con una pausa comercial y regresamos inmediatamente con más contenido a Como Cada Mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!